En febrero del 2020, el Departamento de Antioquia ha sido declarado en emergencia climática. Según el gobierno departamental, se asume un compromiso con la sostenibilidad que debe verse reflejado en el Plan de Desarrollo. En ese sentido, y para definir la ruta de acción, se creó recientemente el Comité Científico de Cambio Climático, en el que participan varias universidades y, por su experticia, varios docentes y egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. En este orgullo UNAL nos acompaña Rolando Barahona, profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNAL Medellín. La selección del comité obedeció a un proceso de selección realizado directamente desde la gobernación de Antioquia. Dentro de los criterios por los cuales se realizó esta selección, se incluyen principalmente la experiencia que cada uno de los miembros tiene para contribuir con esta declaración de emergencia climática. Esto significa que las personas que conformamos este comité, de alguna manera, hemos venido trabajando con este elemento de entender el impacto de cambio climático en diferentes sectores de la economía. En lo particular, yo participo desde el aspecto que tiene que ver con la producción animal. Yo he venido trabajando desde los últimos 15 años, quizás un poco más, tratando de entender cuáles son los mecanismos para reducir la huella de carbón en sistemas de producción ganaderos. El comité científico tiene como desafío avanzar en grandes medidas de corto, mediano y largo plazo para buscar soluciones a la emergencia del cambio climático en Antioquia. Hay dos elementos que deben considerarse hacia dónde va este trabajo del comité. Lo primero es que dentro de Colombia y Latinoamérica este es un paso que es pionero en el sentido de que es una región que está reconociendo los impactos que tienen sus pobladores y haciendo una declaratoria mediante la cual busca volverse carbono neutra. Y claramente el trabajo que hacemos dentro del comité tiene toda la aplicabilidad porque está respaldada por esfuerzos desde el gobierno departamental y los gobiernos locales de cada una de las regiones del departamento de Antioquia para que estas recomendaciones que se hagan sean implementadas dentro de lo posible. Este ejercicio va a servir de ejemplo para que otras regiones dentro de Colombia o Latinoamérica asuman posiciones similares y puedan trabajar hacia la reducción de sus huellas de carbono y hacia preparar sus sociedades. En ese sentido entonces es muy interesante poder trabajar desde el comité porque no solamente se están atendiendo las necesidades de una región sino que a la par se está estableciendo un precedente de cómo se pueden hacer las cosas para ser responsables con el manejo de nuestra huella en el planeta. Somos Calidada. Somos Orgullo Unal. Pertenecer a este comité científico que está apoyando la emergencia climática del departamento de Antioquia es un Orgullo Unal. Es algo que de manera directa nos está reafirmando la importancia del trabajo que hacemos desde la Universidad Nacional y cómo a través de la Universidad Nacional diferentes segmentos, diferentes profesores, diferentes estudiantes respondemos a las demandas sociales y a los grandes retos actuales que como sociedad tenemos. Conoce este y otros motivos de Orgullo Unal en el sitio web orgullo.unal.edu.co Somos Calidada. Somos Orgullo Unal.